250 kilómetros, hemos promediado 14.1 kilómetros por litro pulgadas, pero pues es una llanta bastante pequeña Hey amigos de Pit Stop, ¿cómo están? Mi nombre es Federico y acá estamos con el nuevo Hyundai HV20S que es la versión sedan este carro se lanzó acá a Colombia a principios del año con cuatro versiones, aunque en realidad son dos el Getz y el Accent, el Getz es la versión hatchback y cada una de estas va a tener versión automática y versión manual pero el mismo nivel de equipamiento estamos en la versión automática que vendría a ser la full equipo de esta carrocería sedan y vamos a conocerlo empecemos hablando por su parte estética esta carrocería es totalmente nueva frente al HV20 que ya conocíamos que llegó hace relativamente poco tiempo tiene una mirada mucho más agresiva acá tenemos estas luces que son completamente halógenas tenemos luz día acá en esta parte las direccionales van acá abajo que se integran muy bien con el bumper acá tenemos esta parrilla con acabado tipo 3D y acá en el frente no vamos a tener sensores de proximidad sensores de parqueo yéndonos un poco acá por el lado tenemos estos rines de 15 pulgadas en acabado bitono aunque bueno, pues el carro realmente está muy sucio porque como se dan cuenta ha llovido mucho por toda Cundinamarca, por todo Bogotá y acá en la parte trasera de los rines tenemos también 15 pulgadas y en este caso tenemos frenos de tambor los frenos de disco son únicamente para la parte delantera la parte trasera también cambió es un carro bastante interesante bastante propositivo en temas de diseño y tiene acá, como nos damos cuenta unas líneas bastante rectas las luces al igual son completamente halógenas y un detalle de diseño es que si se dan cuenta acá tenemos esta tira en color rojo que la recorre de lado a lado pero no tenemos iluminación únicamente tenemos stops a cada lado para esta versión vendrá acá con cámara de reversa no tendremos sensores de proximidad trasero y un detalle curioso es que bueno, acá tenemos la llave es una llave tradicional de navaja y desde el propio carro acá en el baúl no tenemos como abrir el baúl valga la redundancia la opción 1 va a ser acá desde la llave podemos abrirlo el baúl es completamente manual y acá podemos ver el espacio de baúl que para el tamaño del carro está bien son 475 litros de espacio que como nos damos cuenta acá tenemos una pequeña luz halógena tenemos muy buen espacio y acá bajo el piso tenemos una llanta ahorra espacios con un rin de 15 pulgadas pero pues es una llanta bastante pequeña y ya eso es prácticamente lo que tenemos del HB20 acá por fuera bueno, un detalle que no les había mencionado es que acá en los espejos si tenemos iluminación LED y de ajuste son completamente eléctricos ya para plegarlos y es un tema completamente manual y bueno, acá hablando un poco de la parte mecánica tenemos este motor 1.6 litros atmosférico 4 cilindros que entrega 121 caballos de fuerza y 152 Nm de torque vamos a verlo en el interior bueno, viéndolo acá por dentro como ya les dije la llave es de navaja toca acá introducirla, girarla y acá ya encendiendo el carro podemos ver todo el sistema del tablero tenemos un tablero completamente análogo con una pequeña pantalla TFT a blanco y negro en el centro para el computador de a bordo acá en la parte central tenemos conexión a Apple CarPlay de manera inalámbrica lo cual me ha gustado mucho está bastante bien tiene buena información una buen tamaño es una pantalla de 8 pulgadas más abajo acá tenemos diferentes accesos directos perilla de volumen lo cual se agradece perilla de sintonización para las diferentes emisoras direccionales acá el bloqueo central de los seguros más abajo acá tenemos el aire acondicionado que es manual a una única zona que mantiene las tres perillas de temperatura, intensidad y hacia donde queremos que vaya el aire acondicionado y acá abajo tenemos conexión USB tipo A USB tipo C y la clásica ya salida de 12 voltios palanca de transmisión tradicional que tiene acá modo manual pero está al revés hacia arriba sube cambio hacia atrás baja de cambio hubiera estado interesante que viniera como una caja secuencial pero bueno freno de mano eléctrico dos portavasos que varían en sus tamaños el de adelante es un poquito más chiquito el de atrás es un poco más grande y acá en el centro tenemos una pequeña guanterita que realmente no tiene un espacio así muy aprovechable las sillas en esta versión son completamente en tela son de un ajuste totalmente manual y realmente acá uno puede llegar a sentirse bastante cómodo como ya les dije los espejos son de ajuste totalmente eléctrico y eso sí en las puertas veremos únicamente plásticos duros iluminación halógena acá en los parasoles también tenemos iluminación en esta parte y bueno vamos ahora a verlo ahí atrás bueno el espacio acá atrás está bastante bien esta sí ya está en mi posición de manejo acá tengo casi dos manos de espacio para cabeza tengo cinco dedos me siento bien la banca es bastante cómoda no tiene reclinación ni tampoco tiene pues descansa brazos acá en la parte central pero cinco adultos acá pueden ir cómodos si me paso acá a la parte central el espaldar es bastante cómodo tengo buen espacio la banca es bastante plana entonces este carro para una familia puede ir bastante bien acá en el centro tenemos puerto usb tipo c no tenemos salidas de aire acondicionado pero pues realmente por el tamaño del carro diría que no hacen falta y si tenemos tres cinturones de tres puntos tres reposacabezas iluminación en esta parte que también es completamente halógena y acá en las sillas laterales tenemos anclajes isofix igual que adelante las sillas están acabadas principalmente en plásticos duros y bueno eso es el interior revistero en la parte del copiloto en la parte del piloto si no tenemos nada y ya que estamos hablando del piloto vamos a manejar el carro bueno empezando a hablar acá por las sensaciones de manejo tenemos lo primero un motor 1.6 litros de 110 caballos de fuerza que para el carro son más que suficientes si bien este carro no está enfocado en desempeño ni en sensaciones de manejo tiene un buen ajuste de chasis cuando ya está en velocidades promedio de entre 80 y 100 km por hora tiene muy buen paso por curva eso me ha costado bastante la aceleración si diría que no es la mejor porque ok acá lo estamos probando a 2600 metros sobre el nivel del mar cuando lo lanzaron que fue en Cartagena a nivel del mar si el comportamiento cambia bastante un tema que si no me ha gustado del todo es la sensación del pedal de freno porque puede ser algo esponjosa no es que frene mal ni nada sino la sensación del pedal es lo que no me ha gustado y aparte pues que tenemos freno de tambor ahí en el eje trasero entonces pues bueno son un poco esos detalles ya entrando a hablar de confort de marcha este carro es bastante cómodo y les diría que para viajes largos puede ser bastante aprovechable sobre todo si se lleva a toda la familia estas sillas en tela tienen un acabado y un mullido suavecito entonces acá va a ser muy difícil cansarse y realmente si uno viaja créanme que todos se pueden quedar dormidos de la comodidad del carro ahora tema de las luces acá hay un punto importante y es que las luces medias no son muy buenas es tecnología halógena yo lo sé pero la potencia y el campo de visión realmente es un poco pobre frente a otros carros que tienen luces halógenas en la competencia o nos obligará mucho a llevar las luces altas para ver mucho tema de carretera y demás entonces pues puede llegar a ser un poco molesto para los demás conductores otro tema es que en asistencias a la conducción realmente no tenemos ninguna pero en seguridad estamos bien tenemos lo de regla que es control de tracción de estabilidad frenos ABS y acá tenemos seis bolsas de aire que para el segmento pueden estar bien el Apple CarPlay inalámbico funciona perfecto eso es un buen equipamiento para este segmento el tema de que tengamos cámara de revés también está bien los espelos eléctricos no va a ser el mejor en equipamiento pero va a cumplir con las necesidades de mucha gente que no necesitan demasiadas cosas como las cámaras 360 de Nissan o las luces LED que trae el Mazda o sea sino simplemente quieren un carro funcional un carro práctico y un carro un poco guerrero y duradero este H20 puede ser una opción ahí bastante interesante hablando del consumo de combustible acá también tenemos varios puntos importantes y en nuestra prueba de 250 kilómetros hemos promediado 14.1 kilómetros por litro esos son más o menos 48 kilómetros por galón si la memoria no me falla donde tenemos consumo en ciudad de alrededor de unos 40 kilómetros aproximadamente y el resto fue consumo en carretera de montaña ahí estamos bien realmente hemos gastado únicamente un cuarto de tanque entonces por ese tema sí vamos muy bien en este segmento de los sedanes compactos tenemos una competencia bastante fuerte y todos de esos carros de la competencia ya los tuvimos en el canal hace muy poco que fueron el Nissan Versa y también el Mazda 2 aunque bueno tuvimos el hatchback pero pues también existe en versión sedán y este HB20 realmente la tiene bastante difícil porque lo que les decía tiene el equipamiento justo para que una persona para que cualquier persona se sienta a gusto en el carro y sea un carro práctico y usable pero respecto a los demás sí siento que le hace falta ese algo que lo caracterice porque el Mazda 2 tiene un equipamiento sobre todo las luces es el HB20 que es un poco superior el Nissan tiene un poco más en temas de seguridad acá si bien tenemos todo el tema de 6 airbags de luces automáticas siento que le falta ese algo para que realmente pueda ser como una opción que uno diga ok quiero el QUNY HB20S y también el hecho de que el precio no sea ese único factor a tener en cuenta para irse por este que irse por los demás y bueno hasta acá llegó el video review con el Hyundai HB20S la versión sedán recuerden que acá abajo en la descripción van a poder encontrar los links a todo también a la reseña en nuestras redes sociales y nada el nombre es Federico y nos vemos en la próxima bye bye chau